Los candidatos proclamados electos han sido citados a una sesión extraordinaria de Constitución de la Corporación Municipal a celebrar este sábado a las 12 en el Teatro Juan Luis Galiardo con dos puntos consignados en el orden del día. Punto 1 la Constitución de la Corporación Municipal y punto 2 elección y proclamación del alcalde. La previsión es que el Pleno discurra de la siguiente manera. En primer lugar, la Constitución de la Mesa de Edad, formada por el o la edil más joven y el o la edil de mayor edad. A continuación, la jura o promesa del cargo de concejal por cada uno de los 21 candidatos. Seguidamente, la votación de candidatos a ostentar la alcaldía. Luego, el recuento de papeletas y la proclamación como alcalde de la persona que gane dicha votación. Y finalmente, el discurso del alcalde o alcaldesa.